Bendiciones, queridos hermanos. Un saludo desde Madrid, España, a vuestro hermano Efraín. Meditando sobre la obediencia, miremos la figura de la Virgen María. Entendemos que el Hijo de Dios se hizo hombre gracias a la obediencia de la Virgen María. Ella es un modelo perfecto de la disponibilidad y de obediencia sin reservas a Dios y a su voluntad. Ella supo decir con confianza, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1.38 Para que nuestros corazones, como ella, lleguen a ser también una morada estable para acoger la misericordia encarnada que viene a acercarse a nosotros de lo alto, el Señor quiere que aprendamos a depender de su misericordia y nos sometamos confiadamente a Él. Así lo dijo a Santa Faustina, no exijo tus mortificaciones sino la obediencia, con ella me das gran gloria. Diario 28 Diario 28 Diario 28